Desde junio no se olvida, desde junio no se olvida, desde lucha con la vida. Bajo la consigna Ni Perdón Ni Olvido, diferentes organizaciones sociales encabezadas por el Comité 68 marcharon del casco de Santo Tomás al Zócalo Capitalino exigiendo justicia por los hechos ocurridos el jueves de Corpus de 1971. En los 48 años de la masacre del 10 de junio seguimos con la exigencia de justicia, porque todos aquellos autores intelectuales, incluyendo a Luis Echeverría Álvarez como el principal autor intelectual de 1968 y 71, para que haya justicia el señor tiene que parar en la cárcel porque es un criminal. El 10 de junio de 1971, un grupo conformado por estudiantes de la UNAM y del IPN, marcharon en la Ciudad de México de forma pacífica en apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en busca de la democratización de la enseñanza. Se exigía la libertad de todos los presos políticos que aún estaban en las cárceles, la indemnización a los compañeros que habían sido masacrados o agredidos o lesionados y sobre todo el hecho de que nosotros teníamos que seguir con la exigencia de la democratización en el país. El gobierno de Echeverría reprimió esa marcha en una forma brutal, utilizando a los halcones, pero ese día era una marcha pacífica convocada en apoyo a los compañeros de Monterrey, como digo, y el gobierno la reprimió, actuaron los halcones y naturalmente que era un grupo paramilitar apoyados por el Cuerpo de Granaderos, por la Policía Judicial y causaron una matanza, un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado en contra de la mayoría de estudiantes. Es un crimen que Echeverría tiene que pagar, ya no con la cárcel, por su edad, porque ya es un anciano, pero sí el juicio de la historia tiene que ponerlo en su sitio. Este año se marchó bajo el lema, no a la guerra, ni con halcones, ni con policías, ni con soldados. Esto, esto no se puede con... Llevamos 48 años, incluso más, ¿no? El año pasado se cumplieron 50 años del 2 de octubre y la impunidad sigue, no sé, a diario oímos que desaparecen jóvenes, mujeres son asesinadas. Si logramos algunos derechos que ahorita nos están arrebatando, es también por esos movimientos que no solo fueron estudiantiles, sino también populares. Durante la caminata, el contingente recordó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa y demandaron justicia para que no prevalezca la impunidad. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.